Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión te traigo una oración para sanar a personas y es la oración a San Rafael Arcángel por la salud de los enfermos. Hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. Que Dios te bendiga. Arcángel Santo San Rafael, me acerco a ti con pura humildad. De corazón hago esta petición. Por los enfermos que padecen de dolor, por las necesidades de tu sanación, escucha esta oración. Con poder ven sobre la vida de los enfermos. Trae una sanación sobrenatural a sus vidas. Te pido de todo corazón que cure sus heridas, que la enfermedad se vaya de ellos al ver tu sanación. Oh Santo Arcángel, escucha mis peticiones. Con humildad hago estas oraciones por todos aquellos que padecen enfermedad. Te pido con fe pura que sanes el dolor que sienten. Estas palabras no pasarán de largo por tus oídos. Escuchado seré. Con atención te pido que me ayudes. Ni permitas que los enfermos sigan pareciendo estas enfermedades que los persiguen. En tus manos está el poder de la sanación sobrenatural. De Dios Santo Arcángel, Salvador de los enfermos. Te pido misericordia para con los afligidos por enfermedades. Acuérdate de curar sus dolores. No permitas que otros pasen por la angustia de vivir enfermedad. Ven con tu poder de sanación a traer bendiciones. Te pido de todo corazón que escuches mis peticiones. En mi mente no quede espacio para la duda, porque creo en tu poder para sanar a los enfermos. Que los afligidos vean la luz de tu ayuda espiritual. Trae bendición perfecta de sanación para los enfermos. Te pido por la salud. Aunque yo esté bien aún, no importo yo si ni que todos los hijos de Dios estemos bendecidos con el poder de tu sanación. Gracias te doy, Santo Arcángel Sanador, por escuchar mis oraciones. Son humildes peticiones llenas de fe, amor puro por el prójimo. Así como Jesús dio su vida en la cruz, dé el Calvario por todos nosotros. Así, traigo a esta oración con profunda devoción por la sanación de los enfermos. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com